hacia el frente y vamos a inhalar abriendo exhalamos, cierro, entrelazo dedos, empujo, me miro el ombligo desarmo, inhalo exhalo repito último último soltamos brazos, estiramos piernas cerramos y caminamos en el lugar aflojamos tensiones muy bien nos quedamos quietas, quietos, de pie y ahora vamos a empezar a trabajar en serie vamos a volver a separar piernas doble del ancho de caderas vamos a dejar los pies hacia adelante y vamos a flexionar las rodillas hacia adelante ahí vamos a girar el pie derecho hacia afuera y vamos a ir arriba nos tomamos la rodilla sostenemos sostenemos mirada fija vamos a pasar la pierna izquierda atrás ahí subo brazos fuerza bajo manos bajo manos estiro subo la pierna izquierda bajo la pierna izquierda vuelvo vuelvo por abajo al centro ahí cierro los pies sostengo vamos a trabajar para el otro lado sostengo abro pie izquierdo subo rodilla derecha hacia el pecho voy para atrás ahí sin apuros busquen su propia estabilidad bajamos manos subimos pierna derecha si pueden aflojen la cabeza bajamos vamos por el centro y nos incorporamos estiramos rodillas inhalamos exhalamos todo el aire sacudimos piernas vamos aflojando nos quedamos con los pies separados del ancho de las caderas tomamos una profunda inhalación al exhalar dejamos caer el mentón en el centro del pecho para girar por derecha alrededor de la cabeza del cuello perdón la cabeza alrededor del cuello coordinan respiración y movimiento coordinan cuando el mentón llegue al centro cambiamos cuando el mentón regrese al centro detenemos aflojamos aflojamos inhalando incorporamos la cabeza a su posición normal subimos los brazos inhalando entrelazamos los dedos nos estiramos hacia el techo aflojamos aflojamos entrelazamos los dedos en la espalda estiramos los codos abrimos pecho y separamos los brazos de la cola sin bajar el tronco desarmamos aflojamos soltamos y nos preparamos para despedir la práctica juntamos las manos en el centro del pecho y nos despedimos hasta la próxima práctica que estén muy bien y nos vemos